Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas, seguimos en AgroRadio en el 103.0 del Dial de FM. Somos la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Aquí siempre te damos la mejor información agrícola. Ahora, en Agroinformación, hablamos de la flota de Vigo. La flota de Vigo decide amarrar por el precio del gasoil. La cooperativa de armadores de pesca de Vigo, la ARBI, paran por el alza del precio del gasoil. La flota viguesa permanecerá amarrada ante la imposibilidad de cubrir los gastos con los que ya de por sí se le suman las escasas capturas que este año han tenido de Jurel en la costa gallega. Para hablarnos de todo esto, tenemos desde Vigo a Edelmiro Ulloa, que es director gerente de la cooperativa de armadores de pesca de Vigo. Buenos días, Edelmiro. Hola, buenos días. A todos los problemas que ya tenemos, como la falta de Jurel, también se le añade el gasoil, la subida de insumos exagerada en todo el sector. Sí, bueno, en el caso de nuestras flotas, que son muchas flotas muy diferentes, desde grandes arrastreros y palangreros, congeladores de larga distancia, hasta la flota de Cerco, que es la que en este momento está amarrada, pues el problema del precio del combustible y el alza tan bestial que ha tenido en estas últimas semanas, pues sí que es un problema transversal para todos ellos. Pero en el caso de la flota que es amarrada, que es la de Cerco, en Vigo, tiene una circunstancia especial, y es que esta flota descansa las primeras semanas del año, la descansan los tripulantes, preparan los barcos y suelen iniciar la actividad pesquera justo en esta semana en que nos encontramos o la semana próxima. Estaban prácticamente todos los barcos parados, menos uno que ya se había dirigido hacia el País Vasco para la costera de la Anchoa y la Caballa, pero todos los demás que están parados y estaban pendientes de empezar la actividad, no la van a empezar, porque con estos precios del combustible no salen las cuentas. Y por otra parte, algún barco palangrero de superficie que opera en el Atlántico Norte, pues los armadores nos han señalado que, tal como están las circunstancias del precio del combustible, una vez que lleguen a puerto y completen la marea, no volverán a reiniciar la actividad, a menos que haya alguna circunstancia que permita compensar esta situación. A la flota de Gran Sol, que también tenemos en la casa, le pasa tres cuartos de lo mismo, están ahora mismo en pesca activa, pero cuando en su momento rindan y finalicen mareas aquí en Vigo, pues ya veremos qué es lo que dicen las empresas armadoras. Pero es que a toda esta cuestión se suma que la logística también está subiendo los precios. Y en la flota de congelado, bueno, el tema de la logística es muy complicado, pero es que en la de fresco, la necesidad de transporte y de camiones está ahí. El pescado fresco, si no lo transportas a destino y a los mercados, pues se estropea. Y a diferencia de lo que es el transporte, que puede subir las tarifas, o el aceite, que se puede subir el precio, en el caso del pescado fresco recordamos que se vende en subasta a la baja. Es decir, que encima el precio no está en manos de los productores, de los armadores. Edelmiro, la pesca yo creo que pide ya hace tiempo un plan de choque a nivel europeo, porque esto no puede seguir así. Sí, la verdad es que nos sorprende muchísimo una actitud casi diríamos bipolar de la Comisión Europea, porque por una parte hablan de la necesidad de garantizar el suministro, el abastecimiento de recursos sostenibles europeos y toda esta parafernalia y discursos de cara a los consumidores, que sí, sí, vamos a garantizarlo. Y se ha visto ahora en la pandemia, como en el caso del pescado, bueno, pues gracias al esfuerzo de los productores y de los prestadores se pudo mantener ese suministro, pero por otra parte hay una serie de coadicionantes y de decisiones que nos sorprenden y que cada día nos dejan más perplejos que lo que hacen es que los propios armadores digan esto, así es insostenible, que pesquen los chinos, desgraciadamente. Así funciona, y al final la pandemia todo se deslocaliza y todo se va a China y luego pasa y nos pasa lo que nos pasa. Sí, porque con las mascarillas hubo el problema que hubo y con otras cosas, con los respiradores y con otras cuestiones. No lo hubo con el pescado ni con los productos primarios de la agricultura y de la ganadería. El sector primario estuvo ahí. Todo nuestro sector primario estuvo ahí, está ahí y responde. Sin embargo, quien no responde es la administración en muchos casos. Sí, nos consideran esenciales, pero luego a la hora de la verdad, en las regulaciones no acabamos de ver que esa esencialidad sí parece que somos el enemigo público, cuando deberíamos ser todo lo contrario. Y bueno, toda esta crisis energética que vemos que es por problemas, sobre todo de la situación del gas y el gas ruso y todas estas cuestiones y uno empieza a enlazar y dice, bueno, ¿y por qué estamos sin otros sistemas energéticos alternativos? Bueno, pues a lo mejor hay que empezar a investigar por ahí de dónde viene la situación actual que tenemos y que lleva a todo este escenario. Quizá hay que ser menos dependientes de terceros países, de otros países, empezar a trabajar nosotros mismos nuestra energía, creo yo, ¿eh? Podría ser también. Edelmiro, quería preguntarte, habéis calificado que las ayudas mínimas son de imperiosa necesidad y remarcáis además que la Comisión Europea ya habéis dicho que el gobierno francés ya ha recurrido a esas ayudas. Bueno, va a haber una reunión de Consejo de Ministros de Pesca para ver qué deciden hacer, pero las ayudas de Minimis que están actualmente activas en base a la pandemia, no en base a la crisis del precio de combustible por Ucrania, pero sí en base a la pandemia y están activas hasta el 31 de diciembre de este año 2022, podrían ser una herramienta, si bien es necesario, que se incrementen en las cantidades, porque durante la pandemia muchas empresas ya tuvieron que acudir a determinados apoyos en créditos ICO, etcétera, etcétera, que computan contra y minoran la posibilidad de ayudas mínimas y si no tenemos una elevación de los niveles de ayudas y además son por empresa y necesitamos que sean por barco, porque una empresa que tenga un barco va a tener una ayuda y una empresa que tenga cinco va a tener la misma que tiene la de un barco. Esto no es muy equilibrado y bueno, es una situación que necesita eso, una urgente activación de medidas, pero urgente no estamos hablando de dentro de dos meses o de tres, tiene que ser ya, porque los armadores hacen cuentas y no salen las cuentas. Si no salen, no se puede perder dinero. Edelmiro y yo, a director gerente de la cooperativa de armadores de pesca de Vigo, gracias por pasar por los micrófonos de la radio y ponernos al día de lo que sufre el sector de la pesca en nuestro país. Muchas gracias. Pues nada, ya saben ustedes que pueden seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales como Twitter, Facebook o también nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido, André Musnoi y al micrófono este que les habla, José Antonio Escobos El Lóbregat. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.